Hola, ¿qué tal mi gente? Linda por aquí, Xeneco. Seguimos haciendo reacciones, seguimos con la linda Cecia. En esta ocasión va a cantar Miénteme. Esto fue una presentación que tuvo en la academia, señores. Así que vamos a ver qué tal cantó esta canción, que esta canción es súper bonita, señores. Vamos allá. Miénteme. Esta canción a mí me gusta muchísimo. Bien. Wow. Amigos, amigos, porfa, miénteme. Bálvara. No siento que eras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Qué chula entró Cecia. Me encanta, señores. De verdad, qué flow. Para el que vio mi reacción del cover que ella hizo de Dani Ousen, me rehúso. Ahí yo digo que ella tiene como un flow urbano y me doy cuenta en esta presentación de que definitivamente ella tiene ese estilo que va con ella físicamente, con su voz, le queda muy bien este tipo de canciones. Álvaro, duro. Lo que me gusta de esta chica es que ella es súper versátil porque también puede hacer baladas increíbles. Tiene un timbre de voz que va con cualquier tipo de canción y ella lo demostró en este concurso de la academia. Qué más, señores. Muy dura. De verdad que sí. Me gusta y me encanta que ella le dé esa personalidad, su cabello, que lo muestre. Eso le dé un plus extra porque la ACV es diferente a las otras cantantes del género urbano. Me gusta muchísimo eso, señores. Déjame tú ahí en los comentarios qué tú crees del estilo de ella, si te agrada, si no te agrada. Hay mucha gente que prefiere que ella cante balada a que cante reggaetón. Así que déjamelo ahí en los comentarios que quiero saber tu opinión. Ahí hubo como una pausita, ¿no? Seguimos. Wow, pero este jurado tiene una cara como que le pasó un huracán por encima. ¿Por qué? O sea, ¿y ese rostro de ese brother? Si tú te has de jurado en una presentación vive, te lo tengo una sonrisa bonita porque tú te encamaras por el brother. Como que está, no sé qué es lo que está viendo. Tan bonito que está cantando Césia. Duro, duro. Hay que decir todo y hay que ser honesto. Aquí siento que Césia está cantando súper bien, el flow le queda súper bien, pero siento como que si tuviera un poquito cansada, se le escucha como con una respiración, como que así, como que no sé si es mi oído, no sé si soy yo, pero déjamelo ahí en los comentarios. Está un poquito cansada, eso noto. Me gusta, señores. Creo que le quedó muy bien esta canción. Veo a par de jurados ahí que no están como muy contentos. Veo a una jurada que sí, pero a mí en lo particular me encanta. Yo quiero saber la opinión de ustedes, mi gente, si ustedes la están viendo cantando mal, si ustedes la están viendo haciendo cualquier cosa mal, déjenmelo ahí en los comentarios. Dale, fuego, 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 fuego. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa? Duro. Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Tú ya estamos para vivir el momento. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Ok, sí siento que se le está yendo un poquito el aire a ella. Eso normal, hay artistas así que se le ve el aire, pero no entiendo por qué le está pasando esto a él. A ella, no sé si fue que antes de esta presentación cantó una canción, hizo algo, pero sí se le está yendo un poquito el aire, pero va afinada en la canción. Ella va totalmente afinada, o sea que está súper bien. Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Y ya estamos para vivir el momento que nos importa, porfa. Bien, bien, bien. Ok, verdad, ella es de Honduras. Tú, yo. Definitivamente los productores de CESIA escogieron bien su primer cover, como dije, escogieron bien el estilo de ella. Le queda perfecto, va con ella. Ella creo que va a ser una artista que va a dar mucho de qué hablar. Y le meten mucha pasión a su carrera porque hay disqueras, hay empresas, la agarran, hacen dos, tres cositas con ella y luego la sueltan. No digo a ella, sino a varios artistas le ha pasado eso. Y ojalá que su carrera siga creciendo muchísimo. Bueno, señores, dime ahí abajo qué otra canción tú quieres que yo reaccione, a qué otro artista. Así que ya tú, Chávez, recuerda regalarme un like y suscríbete, por favor, que es muy importante. Ya tú, Chávez. Esto es Chene Cole Show. Chávez. 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 Chávez.